Regresamos y estamos con Frida Reyes y Fernando Torres Pérez, jóvenes estudiantes, creadores de Ciencia Azul. Vamos a saber hoy en qué consiste este proyecto de Ciencia Azul. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué es lo que están estudiando ustedes ya? Nosotros ya terminamos de estudiar hace un par de años. Es que son muy jóvenes. Sí, 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 eso es cierto. Trabajamos ahora con una asociación civil que se llama Ciencia Azul, que nosotros creamos. Es un proyecto que surgió hace cinco años como un proyecto universitario. Ustedes mismos crearon esta asociación y esta asociación los emplea. Es un proyecto de emprendimiento. Exactamente. Hace cinco años comenzamos con el proyecto cuando estábamos en la universidad. Es un proyecto de divulgación científica que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Y hace un año formamos parte de la generación de un proyecto que se llama Joven Agente de Cambio del Instituto Mexicano de la Juventud, con el cual nos dieron un apoyo para legalizar el proyecto y convertirlo en una sociedad civil. ¿Por qué el nombre Ciencia Azul? No tiene ninguna connotación política. No, no se nota. Se debe un poco a cómo nacimos, porque nosotros hacíamos una técnica fotográfica que se imprimía en color azul y con esa dábamos talleres. Entonces, como involucrábamos el arte y la ciencia, decidimos que justamente llevara un poquito sobre esos colores y también todo lo que... ¿Ustedes son profesionistas en qué área? Yo soy gestora cultural. Gestora cultural, Universidad de Guanajuato. Sí. ¿Quién tiene ese carrero? ¿También tú? Yo, no, yo soy químico, también de la Universidad de Guanajuato. Muy bien. Entonces, sí están las dos partes representadas, que es divulgación o la cultura, el movimiento, pues, y la ciencia. Sí, exactamente. Bueno, y a ver, ¿qué hacen con el proyecto Ciencia Azul? ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Ya está madurando? Sí, ya el año pasado tuvimos muchísimo trabajo, muy buenos resultados. Nosotros tenemos varias, digamos, áreas de trabajo. Una de ellas son los clubes de ciencia, que en un rato Fernando les va a platicar de qué tratan. Otra es la asesoría de proyectos para concursos, convocatorias, ferias de ciencias. Una más son talleres que nosotros asistimos a donde la gente nos invita realmente a participar en esos talleres. Sí, talleres de, usualmente son de ciencia que utilizan las artes y en pocas ocasiones son de artes que utilizan la ciencia, que es un poco más complicado. Pero principalmente nuestro trabajo ahora es con los clubes de ciencia. Sí, bueno, en los clubes de ciencia, chicos y chicas de entre 12 a 18 años participan en actividades de recreación científica. Básicamente nos juntamos todos los viernes y en diferentes sedes. Actualmente estamos en el Museo de las Identidades Leonesas de 4 y media, 7. Y bueno, hacemos varias actividades. Cada mes le ponemos una temática física, química, biología. Y también recibimos apoyo de algunos investigadores de la Universidad de Guanajuato para hacer talleres, pláticas, el quehacer científico y demás. ¿A quiénes invitan? ¿Son necesariamente jóvenes estudiantes, alumnos de escuelas o también público en general, adultos que estén interesados en el tema? Al club de ciencias pueden asistir todos los chicos y chicas que estudian secundaria y preparatoria. Nos interesa mucho que estén estudiando porque creemos que es importante. Luego, el club de ciencias ahorita trabaja como una cuestión del aprendizaje fuera de la escuela, como no escolarizado, que nos interesa eso. Y en las actividades en general estamos abiertos a cualquiera que quiera colaborar con el quehacer científico, desde la trinchera del divulgador, no del que hace ciencia como tal. ¿Es complicado divulgar ciencia? ¿Qué pasa cuando ya están con la gente? ¿Hay avidez o interés por conocerla? ¿O es algo que a muchos no les entra? ¿Cuál es la experiencia de ustedes que están en campo? Pues bastante. Dicen que son un país resistente a estos temas, ¿no? Sí, pero muy receptivos. En realidad a nosotros nos gusta ser como vistosos en cuestiones de las técnicas o talleres que realizamos porque sabemos que muchas veces la brecha entre investigador científico y público en general es muy grande. Entonces nos ha pasado de todo, desde gente que tiene una plática, una charla muy interesante, pero está demasiado elevada y se pierde la gente. Entonces, algo que sí nos gusta es que nuestros talleres, bueno, nuestras charlas, talleres y demás cosas siempre tenga que involucrarse en hacer algo los y las participantes. O sea, sí se puede explicar la ciencia con manzanas, como decimos coloquialmente. Es complicado, pero sí. Tú, por ejemplo, que no eres científica, sino gestora cultural, ¿qué has hecho? ¿Te has puesto a leer mucho? Pues yo tengo que estudiar, claro. Es algo que también se los decimos a los chicos que forman parte del Club de Ciencias y todos aquellos que quieren colaborar con nosotros. Es bien importante seguirse preparando. Entonces nosotros, aunque estemos a veces frente a un grupo de trabajo, yo tengo que ser un estudiante en casa, ¿no? Entonces yo ahora, si vamos a ver un tema de física, pues tengo que ponerme a estudiar física, ¿no? Si no comprendo algo, siempre buscamos la asesoría de aquellos que sepan. ¿Qué tal eres para las matemáticas, por ejemplo? Pues no muy buena, pero lo intento. El punto está ahí, ¿no? Como seguir intentando. También eso es importante porque al ser nosotros como, que siempre lo decimos así, como el modelo de los que están trabajando con nosotros, si ven que nos rendimos fácilmente, pues ellos también lo harán, ¿no? En algún momento. Muy bien. ¿Y el balance de todos estos meses de trabajar con clubes de ciencia? ¿Cómo lo sienten? Pues... ¿Hace falta más esfuerzo en este sentido? Sí, más que nada, a veces batallamos por el espacio porque estuvimos de nómadas un buen tiempo. Es bonito eso. Sí, sí tienen las partes buenas y sus dificultades también, pero ahorita que... ¿Tú lo exploran o los apoyan? ¿Qué es un lugar para la divulgación de la ciencia? Sí, es que más que nada lo que necesitamos es un espacio donde hacer cosas. O sea, que si vamos a quemar algo, que si vamos a aventar cosas, pues a veces los espacios no son los más adecuados. Pero ya tenemos apoyo del Museo de las Identidades Leonesas que tiene su patio. Y también ahorita que acabamos de firmar convenio en colaboración con Punto México Conectado y también nos dan sus espacios computadoras para hacer actividades tecnológicas. Entonces, ahí vamos a migrar otro mes. Y algunos meses también tenemos como visitas o paseos a diferentes lugares, centros de investigación. ¿Qué se pretende? ¿Despertar vocaciones científicas o simple, sencillamente, que la gente cuando oye hablar de ciencia pues entienda más qué pasa y valore la importancia? Pues un poco de las dos. Nosotros, con el proyecto del Club de Ciencias en específico, queremos ser una comunidad. O sea, que las personas... Lo que pasa mucho en la divulgación científica es que se da un taller y la gente que asistió a ese taller no tiene seguimiento. Entonces, no se sabe realmente si tuvo un impacto o no. Y lo que se pretende con estos proyectos es que los chicos formen parte de generaciones completas de clubes de ciencia, que se conozcan, que sepan, que son una comunidad, que pueden trabajar en conjunto y que probablemente, o probablemente no, algunos de ellos generen vocación científica y otros tal vez no la generen, pero no le tengan miedo a la palabra ciencia. Sí, porque actualmente también tenemos a chicos y chicas que quieren estudiar artes, quieren estudiar áreas de ciencias sociales, pero están en el Club de Ciencias y no lo ven como muchos compañeros y compañeras dirían, no, ¿por qué si tú vas a ir a esta área? ¿Por qué estás en un Club de Ciencias? Claro, como compartimientos estancos, ¿no? Sí, cuando al fin y al cabo las áreas más importantes de investigación son multidisciplinarias y todos estamos involucrados. Muy bien. ¿Conocen este proyecto de Clubes de Ciencia? Curiosamente el nombre es el mismo, donde estudiantes mexicanos o incluso de otras nacionalidades en universidades del primer mundo, universidades que hacen investigación de vanguardia, de avanzada, regresan también a hacer reactividad. ¿Están en contacto con ellos? Sí, de hecho yo fui asesor de Clubes de Ciencia en México, bueno, el verano pasado. ¿Por eso el nombre también? No, más que nada, Club de Ciencias como un modelo de trabajo. Un club es un lugar donde no hay una figura de cierto modo paternal que les dice a todos qué hacer, sino que todos colaboran y todos participan. Entonces, más que nada por el modelo de trabajo y, bueno, sí estamos en colaboración y pláticas con ellos. Aquí los hemos tenido algunos días, hemos platicado, vienen en el verano, ¿no? Sí, sí, sí. Y en diversas instituciones realizan, pues hay proyectos un poco más grandes, talleres de mayor duración. Bueno, ¿qué planes para este 2017? ¿Cómo van? ¿Qué van a ser? Hay muchísimo trabajo. Hicimos colaboración este año con Epic Queen León. Vamos a estar ahí. Han estado aquí también las chicas de Epic Queen. Exacto, vamos a trabajar con ella. Quiere servir más a tecnología un poco, ¿no? Sí, sí. Empoderar a las mujeres con tecnología. Mucho más, que es uno de los espacios donde nosotros teníamos como ciertas desventajas por, bueno, pues nuestras formaciones en específico. Entonces, hicimos colaboración también para fortalecer esos campos con Punto México conectado de esa misma forma. Ahora tenemos ya cinco equipos acreditados a la Infomatrix Latinoamérica con sede en Guadalajara, que va a ser del 26 al 29 de marzo. ¿Qué es? ¿En qué consiste usted? Es un concurso de, es el concurso de cómputo más importante de Latinoamérica, pero cuando se refiere a proyectos de cómputo, se refiere a todo tipo de proyectos de cómputo, desde cuestiones de formaciones de apps o a cortometrajes o programación, pero tiene como esta área muy amable hacia las artes digitales, que es donde vamos a participar en su mayoría, y a divulgación científica. Muy bien. Bueno, pues ya son cosas para empezar. ¿Lugar para realizar los clubes de ciencia este año? Aparte del mil o solo el mil. No, este, Punto México conectado para el siguiente mes y para el otro mes. ¿Ellos tienen un local físicamente, Punto México? Sí, ellos están en el Duraznal, están cerca del IMSS T1, y bueno, ese proyecto tiene espacios tecnológicos, computadoras abiertos a todo público, y nos van a asignar un día para nosotros hacer el Club de Ciencias. ¿Los centros de innovación de las universidades no se podrían prestar también a esto? Sí, casi cualquier espacio lo único que faltes es hacer comunidades justamente. Exacto, que luego a veces, eso es lo que nos sucede, ¿no? Sabemos que hay muchos espacios, pero ellos tienen sus propias actividades, entonces en ocasiones puede entorpecerse como la calendarización de eso. Sin embargo, estamos ahora en búsqueda de otros espacios para el resto del semestre. Muy bien. Bueno, pues mucho éxito y súper invitados para venir a comentarnos los proyectos que vayan teniendo, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Quién quiera entrar en contacto con ustedes? ¿Cómo le hacen? Por medio de nuestra página de Facebook está Ciencia Azul AC, y nosotros contestamos los mensajes, o está el correo cienciaazul, así sin separar, punto ac, arroba gmail.com. Ciencia Azul, muy bien, en Facebook creo que es muy sencillo ahí encontrarlos. Bueno, muchísimas gracias a Frida Reyes y a Fernando Torres de Ciencia Azul, un espacio para la divulgación de la ciencia, también con vinculaciones con el arte, con la cultura, diríamos. Claro. Voy a regresar después de esta pausa para enlazarme con Carlos Álvarez Flores, nuestro experto ambiental, o sea que vamos a seguir en temas también un poco de corte científico. Regreso.